Hola, soy farmacéutica y estoy segura que cerca de ti tienes una farmacia. Los profesionales farmacéuticos realizamos cada día tareas que quizás desconozcas, aparte de la dispensación de medicamentos. Somos profesionales sanitarios y puedes encontrarnos en distintos lugares, hospitales y salud pública, colaborando con causas solidarias y ayudando a los más desfavorecidos. También estamos en distintos laboratorios, analizando muestras de sangre y evaluando la calidad de las aguas, entre otras cosas. Además, garantizamos el correcto almacenaje, distribución y transporte del medicamento, igual que la correcta eliminación de residuos, tratando de ser lo máximo biosostenible posible. En las oficinas de farmacia, donde acostumbras a vernos, te indicamos cómo tomar el medicamento, para qué sirve, qué dosis exacta de él tienes que tomar y en qué momento del día. Incluso preparamos fórmulas magistrales personalizadas para ti, si tu plan de tratamiento lo requiere. Estamos en continua formación y en investigación biosanitaria y además en el desarrollo de los fármacos. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, somos más de 2.000 farmacéuticas y farmacéuticos. Así que ya sabes, cualquier duda que tengas, acércate a conocernos y no dudes en venir a consultarnos. Estamos aquí.